Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy la profesora Viviana Tosi junto al profesor Esteban Domínguez. Hoy vamos a ver en Tarte de los Ángeles, en la clase número 27, el cuestionario se los puedo dejar al principio, al final o en la mitad del video. Para los que todavía no conocen el modo que yo tengo para después poderlos diplomar, primero tienen que estar suscritos al canal, contestar en cada uno de los videos las pequeñas preguntas que les dejo hechas y bueno, dejarme un like en cada video que eso me ayuda mucho en YouTube. Bueno, comenzamos con los Ángeles de la Muerte en el Tarot. Representan cambios bruscos. El que sabe de Tarot la muerte representa un cambio, no es muerte directamente. Representa un cambio en nuestra vida, nos muestra la ruptura, por ejemplo, de una relación de pareja y también una posible operación médica. Cambios, cambios en nuestra vida amorosa. Están sucediendo y no podemos hacer nada para evitar la ruptura. En el horóscopo corresponde al signo de escorpio. El significado de la carta de la muerte al revés o carta invertida, cuando en el Tarot vemos esta carta invertida, los Ángeles de la Muerte, nos anuncia fracaso y pérdida. Según las cartas con las que tengas cercanía en la tirada de Tarot, puede anunciarnos la muerte física cuando acompaña una carta muy negativa como la de Abadón. Nos anuncia enfermedades sexuales y si por el contrario es acompañada por el arcángel negativo que muere, significa que una situación en nuestra vida se va a paralizar, se va como a estancar esa situación. Crisis y pérdidas en el mensaje de los arcángeles de la muerte. Debes afrontar, este es un consejo como ustedes se lo pueden dar a los consultantes, a quien le consulte, afrontar la ruptura amorosa y afrontar los cambios con fuerza. Esto es el fin de una etapa en tu vida, pero debes ser perseverante para iniciar con buen pie tu nueva fase de la vida. El fracaso, la pérdida y la paralización ha llegado a tu vida. Lucha con coraje y afronta todos los nuevos retos que hay para ti. Esa es una forma con que ustedes le pueden hablar al consultante. Pero entonces, vamos otra vez. ¿Qué representa? Un cambio brusco en la relación de pareja. Está mostrando la ruptura de una relación. También es una posible intervención quirúrgica. Depende con qué caer está este al lado. Al revés, muestra pérdida y fracaso. Según la carta que la acompañe, estará mostrando la muerte física. Representa el signo de escorpio y se aparece acompañada de un arcángel negativo. Mastema o carniviao significa hasta magia negra. Si está acompañada del arcángel negativo, abadón, se refiere a enfermedades sexuales o cancerosas. Si aparece junto al arcángel negativo que muere, significa que una situación determinada puede paralizarse. Muestra también sucesos que no son esperados. Anuncia además ciertas pérdidas, crisis y pérdidas. No temas su presencia. Debes estar preparado para aceptar las rupturas y las pérdidas. Entonces, ya les voy a dar las preguntas. Por ejemplo, ¿qué representa el arcángel Los Ángeles de la Muerte? ¿Qué está mostrando? Si lo acompaña la carta de Mastema y de Carniviao, ¿qué significa? Esas serían las primeras preguntas de esta carta. Ahora, también les voy a hacer las preguntas sobre Los Ángeles de la Batalla. ¿Quiénes son Los Ángeles de la Batalla? Que después ahora lo veremos. ¿Qué significan en la Biblia? ¿Qué es la diosa griega para ellos? Entonces, con esto ya les dejo las preguntas en la mitad del video. El Ángel de la Batalla, que acá lo pueden ver, está representado por la falta de fortuna. También muestra la aparición de numerosas peleas y de distintas traiciones. Está anunciando la llegada de ciertos enemigos o el descubrimiento de ellos dentro del entorno. Al revés, no posee, representa al planeta Marte. De traiciones y enemigos, te sugiere estar atento a la presencia de enemigos. Y en tus manos, está la posibilidad de descubrir las traiciones y las intrigas. Debes prepararte para cualquier pérdida, sobre todo la económica, y para recibir la luz esperanzadora que te permitirá progresar. En este tarot de Los Ángeles, Los Ángeles de la Batalla, representa la mala fortuna. Con la aparición de muchos conflictos, el descubrimiento de enemigos, e incluso traiciones que se están gestando. Sin embargo, con esta advertencia poderosa, sabrás cómo prepararte para sobrevivir la tormenta y obtener la luz esperanzadora que te dé fuerza durante este proceso. ¿Quiénes son Los Ángeles de la Batalla? Los Ángeles de la Batalla son uno de los muchos seres celestiales enviados a la Tierra para defender a los humanos contra las fuerzas del mal. En particular, se trata de entidades que nos vigilan para alertarnos contra los peligros que acechan en las sombras y los enemigos ocultos. En la Biblia y otros textos sagrados hay muchos ejemplos sobre cómo Dios envió a sus ángeles para permitir que su pueblo consiguiese victorias imposibles. Otras culturas también conocían de sus poderes protectores y los alabaron como dioses de la guerra. La diosa griega Atenea es un ejemplo de ello, pues dirigía con sabiduría los asuntos de la guerra para superarla con pocas bajas mientras se hace justicia. Sin embargo, también tenemos ejemplos como el dios romano Marte, quien representaba la protección contra los enemigos, el valor y la intrepidez. Ambos aspectos son dominados por los ángeles de la guerra para ayudar al inocente y castigar a los malignos. Estas entidades son muy importantes para nuestra vida, puesto que sus energías nos permiten soportar las adversidades y derrotar a aquellos quienes desean dañarnos. Además, son auxiliares valiosos para conseguir consuelo ante las pérdidas. Incluso, si nos encontramos en lo más hondo del abismo, siempre podemos pedir su ayuda para obtener fuerzas y defendernos y salir victoriosos. El mensaje de estos ángeles, la carta de estos ángeles de la batalla, nos habla de los conflictos que acechan desde las sombras, enemigos que son lobos con piel de cordero y están listos para dañarnos cuando nos descuidemos, pero no todo es negativo. Este naipe también nos ofrece esperanza, pues indica que contactarnos o que contamos con la protección divina de estos seres para poder afrontar esas pruebas. Debes estar preparado para recibir pérdidas o incluso para tener que hacer algunos sacrificios, pero en el proceso también lograrás deshacerte de elementos perjudiciales para tu vida. Sobre todo descubrirás quiénes son las personas que verdaderamente se preocupan por ti y quiénes te acompañan solo por interés. Así, al final, tendrás un resultado favorable. El significado, generalmente en la aparición de los ángeles de la batalla en la tirada, es un augurio muy negativo, puesto que suele representar la proximidad de conflictos, discusiones. Sin embargo, también puede darse con un mensaje que nos indica la existencia de enemigos ocultos, como dije con piel de cordero, en nuestro entorno, finalmente representa la esperanza de salir airoso, sin importar las adversidades que puedan representar. En amor, podemos decirles a nuestros pacientes, que se le aproximan dificultades, discusiones, que podrían desestabilizar la pareja. Algunos de estos problemas pueden ser resultado de influencias externas, pero debes permanecer muy alerta, puesto que la carta te podría indicar la presencia de una traición. También le podemos aconsejar que debe tener fortaleza para atravesar este periodo de pruebas. Si esa relación sobrevive, entonces será más estable al haber eliminado las malas energías. Sin embargo, si ha de llegar a su fin, entonces es probable que la pareja no era la indicada, ya que el amor verdadero puede superar cualquier desafío. Recuerden, el amor verdadero no hay discusiones por cualquier cosa o mentiras y engaños. El amor verdadero es verdad, la palabra misma lo dice. En el trabajo se aproximan problemas bajo rendimiento e insatisfacción por parte de tus superiores. Todo esto se engloba en un periodo de calamidad que tendrás que afrontar. La forma en que superes esta adversidad será decisiva para tu destino. Debes dar lo mejor de ti para que la situación mejore. Pero si en tu lugar de trabajo no apareciera esto, entonces es probable que no te conviene permanecer en ese lugar. Amplía tus horizontes y explora opciones nuevas. Seguramente encontrarás otro trabajo con el cual obtendrás mayores logros y satisfacciones. En salud, por ejemplo, las enfermedades se acercan, ya sea para ti o para alguien de tu familia. Así que es hora de que tomes medidas preventivas acudan a la consulta médica, realícense en un chequeo adecuado, pues muchas enfermedades crónicas aparecen sin producir síntomas y si las controlás a tiempo tendrás la batalla ganada desde un comienzo. Sin asustar al paciente, o sea, suavizando la tirada, no le podemos decir te van a operar o te vas a morir. No, con suavidad siempre hablarle a la gente. No olvidemos que la persona que tenemos frente a nosotros que viene a consultar por algo también puede ser un ser muy sensible o con alguna depresión. Entonces tratemos de hablarle siempre a la persona de una manera amable y decir las cosas con siempre una esperanza porque siempre hay una esperanza para poder revertir. Entonces vamos a otra cosa. En dinero. Este no es el mejor momento para iniciar un nuevo negocio. Lo mejor es que analices tus opciones y actúes una vez que tengas gran seguridad de que no habrá contratiempos. Si necesitas firmar un contrato importante léelo con detenimiento y no procedas hasta que todos los puntos dudosos hayan sido aclarados. Cuidado también con las deudas. No pidas dinero que luego no puedas pagar pues es una fórmula perfecta para el fracaso. Al revés. El significado generalmente de esta carta es el mismo. Sin embargo, lo más recomendable si nos queda duda con el mensaje del naipe es interpretarlo a base de las otras cartas que salen en la tirada o lanzar otra carta si se trató de una tirada simple de una sola carta. Este naipe nos muestra una iconografía bastante directa en que en ella aparecen los inocentes quienes se encuentran heridos tras ser rodeados por un grupo de demonios. Acá están los inocentes y acá están los demonios. en ese momento aparecen los ángeles de la batalla para combatir el mal y salvar a los afligidos. Por lo tanto, su interpretación es clara. Estás en la hora decisiva pero jamás debes perder la fe pues la ayuda está en camino. En el presente podemos decir que parece que grande parte de tu vida está rodeada de conflictos preocupaciones que te atormentan en el pasado si bien has tenido un pasado turbulento también has aprendido mucho en el camino. No repitas tus errores analiza para mejorar y evitar que los ciclos se perpetúen. En el futuro parece que enfrentarás varios problemas en el futuro pero no tienen que quitarte el sueño si te preparas bien. Vigila tus finanzas ahorra haz tu mejor esfuerzo para resolver tus debilidades y sobre todo no dejes asuntos pendientes que te puedan entorpecer más adelante. Cada conflicto por pequeño que sea debería ser resuelto con prontitud y así evitarás que crezca o peor aún que se junte con otros. La invocación a los ángeles de la batalla son espíritus poderosos que puedes invocar para ayudarte en momentos de crisis. Esos son los que parece que no puedes continuar y estás ante un fracaso inminente. Con su bendición lograrás obtener esperanza para que puedas superar el problema y obtener la victoria. También son una ayuda fundamental para superar los problemas causados por los demonios y los malos espíritus. No es difícil solicitar la ayuda de estos ángeles pues suelen siempre estar alerta para defender al inocente en sus momentos de amargura. Sin embargo ellos normalmente no actúan de inmediato ya que los retos desarrollan el espíritu y aportan la templanza. Para acelerar el proceso basta con buscarlos en la oración de forma constante todos los días antes de salir de casa y antes de dormir. De esta forma permitiremos que su energía celestial nos permita descansar mejor y despertar con mayor fortaleza para enfrentar adversidades. Si lo que busca es protección contra los espíritus malignos es apropiado encender una velita y a invocar también la ayuda de otros ángeles como el arcángel Miguel la potestad que muel o el ángel de la justicia. Les voy a dar la oración para que ustedes si tienen pacientes se la puedan dar la pueden copiar la pueden imprimir y pueden después sacarle fotocopias o pasarlas por whatsapp o por donde sea al paciente que tengan. Oración para invocar los ángeles de la batalla ángeles guerreros del señor magníficos seres con poder marcial por favor defiéndame en esta hora decisiva alejen de mí a quienes deseen dañarme castiguen a los demonios y espectros lléneme de valor y fuerza para combatir protejan a mi familia y amigos y libérenme de aquellos que perturban la fe gracias por sus bendiciones ángeles divinos de la luz amén amén y amén ahora otra oración para invocar a los ángeles de la batalla que pertenecen a la tercera jerarquía de ángeles los ángeles de la batalla pertenecen al noveno coro celestial como seres que permanecen en la tierra cumpliendo las misiones encomendadas por el altísimo el noveno coro está compuesto por una gran cantidad de ángeles cuyos nombres propios no han sido relegados a los humanos sin embargo se ha podido identificar a varios de ellos gracias a las funciones que cumplen en nuestro mundo terrenal principalmente trabajan en la protección de los humanos como los ángeles de la batalla y manejan los principios de la existencia pensados para hacer que el hombre pueda acercarse a Dios exitosamente las formas que adoptan son muy variadas algunos solo se muestran como seres abstractos mientras otros poseen una apariencia similar y la iconografía cristiana y otros incluso se asemejan a criaturas descriptas en los mitos más antiguos como hadas y ñomos algunos ejemplos son el ángel de la justicia el ángel de la ascensión el hada de la abundancia y el ñomo del trabajo aquí terminamos con esta clase de hoy que estamos dando también ustedes saben que les dejé el cuestionario más o menos en la mitad del video está para que respondan las preguntitas que les dejé hoy un beso enorme para ustedes luz y amor y que si tienen enemigos ocultos puedan salir a la luz para que ustedes nunca sean engañados ni lastimados por seres que no merecen sus pensamientos muchísimas gracias luz y amor para todos y hagan el salmo 91 cuando se sientan mal o cuando se sientan desprotegidos es un salmo muy pero muy fuerte muchísimas gracias para todos ustedes luz y amor dicen mis ángeles ¡Gracias!